¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Faisal Rizmaui los saluda. Un placer estar acá nuevamente con ustedes. En este partido que, hablando de este partido que Guatemala le encajó 4 goles a El Salvador y le ganó 4 goles a 0 en este amistoso internacional jugado en Estados Unidos y con mucha gente de ambos países. Como siempre el ambiente que ponen nuestros compatriotas en los Estados Unidos que hace que estos juegos, aunque por ahí no sean fecha FIFA o no sean una competencia que siempre tengan un sabor especial y que no se les resta importancia. Eso por un lado. Ganó Guatemala 4 a 0. Buen augurio o por lo menos buen viento a favor para los chapines desde que llegó Luis Fernando Tena. El mexicano dirigió 3, ganó 3. Está invicto hasta hoy con la selección guatemalteca y muy poco de El Salvador. El Salvador que sigue con su proyecto deportivo rumbo al Mundial de 2026 porque la verdad para eso fue que se trajo a Hugo Pérez. Pero que bueno, hoy probó a algunos jugadores dicho sea de paso. No le fue bien. Muchas desatenciones defensivas que ya lo vamos a hablar y al final terminó encajando 4 goles. Nada menos que 4 goles. Guatemala arrancó bien al primer tiempo me pareció que fue propositiva. Llevó la batuta del partido. Y El Salvador, corríjanme si me equivoco yo creo que ni siquiera tiró a puerta en los primeros 45 minutos. Al final la selección guatemalteca se termina encontrando con ese gol de pelota parada. Más inclinado el primer tiempo para Guatemala y así se fueron al descanso. Después, ya en la segunda parte, El Salvador se va con todo a buscar ese empate. Sale a proponer, pero sin claridad. Siempre desde que veo a El Salvador casi siempre ha tenido equipos técnicos, equipos de buen manejo de pelota. Pero de tres cuartos de cancha hacia adelante le hace falta Ponch. Esto siento yo que es un problema histórico de El Salvador que tampoco tiene un 9 que meta miedo. Un 9 de casta y de peligro internacional no lo tiene. Entonces, en ese lado, El Salvador, por más de que casi siempre tiene jugadores técnicos, le hace falta eso en los últimos metros para convertirse en una selección más peligrosa. Guatemala aguantó atrás, El Salvador adelantó líneas y mató a la contra. Mató a la contra Guatemala varias contras letales que terminaron desembocando en los tres goles que se vieron en el segundo tiempo. Se vieron cosas buenas de esta selección chapina. La transición rápida para contraatacar y de esa manera llegar a los goles que llegó. Pero también se vio, por momentos, se vio que hacía presión alta. Se vieron algunos conceptos que por lo menos llaman la atención y que por lo menos llevan a querer entender lo que está queriendo hacer el señor Luis Fernando Tena. Nada más lo de Guatemala para lo que viene empezando, un proceso que viene comenzando. Eso sí, El Salvador no contó con su equipo estelar, hay que decirlo. Mientras que Guatemala no tuvo a todo, todo su equipo estelar, pero yo diría que una buena parte. Hicieron falta Chucho López, José Pinto, Hagen y me parece que Marvin Ceballos. No mucho más, ¿verdad? El Salvador incluso puso a jugar a un muchacho de 17 años como Robinson Aguirre, que no lo hizo mal, pero que después se fue apagando en el partido. Se fue apagando porque, bueno, el partido tampoco se prestaba para El Salvador. Muy llamativo lo de Santis, o Santis, muy llamativo lo de Santis. En el primer gol define cómo tiene que definir, pero el segundo, la verdad, habla de un jugador con características interesantes porque al defensa salvadoreño lo enrolla, lo lleva para un lado, lo lleva para el otro y después define el gol que mete. Ese golazo que mete es con la zurda, o sea, con la de palo. Define como definió con la pierna menos hábil. Así que muy bien por el lado de Santis. Después también un golazo de Steven Robles, que este Steven Robles me parece uno de los mejores laterales derechos de Centroamérica a nivel local, por lo menos, me parece uno de los mejores. Muy bueno, se proyecta el ataque y tiene gol. Y bueno, al final, Guatemala por lo menos respira, me parece a mí, otro optimismo. Respira otra cosa que lo puede, si sigue dando estos pasos sostenidos, lo puede llevar a querer soñar con ser uno de los que pelee, tal vez uno de los repechajes rumbo al Mundial de 2026. Eso lo hablaremos más adelante. Pero bueno, quería hablar de este partido y de lo que vi. Poco del Salvador le hará falta mejorar. Obviamente sabemos que el señor Hugo Pérez sigue probando jugadores. Por lo menos se destaca que el Salvador consigue y organiza un montón de amistosos así, fuera de fechas FIFA, precisamente con esta intención, la intención de seguir buscando jugadores. Y bueno, lo de Guatemala muy bien, la verdad. Muy bien porque fue contundente, supo pegar y se lo vio con cierto orden defensivo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos, estamos hablando. Voy a estar pendiente también de lo que haga Guatemala contra México y en general de lo que sigan haciendo las selecciones centroamericanas. Abrazo para todos.